...y de una conducta que ojalá tengas en tu vida. No, pero espere, no. La falta de respeto no. La falta de respeto no. Lo vamos con... No, pero no, a mi compañero, baila conmigo, no me gusta la falta de respeto. Es innecesario un pendejo. Nosotros no le insultamos. El pendejo es joven, querida. Sí, pero es... No estás en México que pendejo quiere decir boludo. Pendejo quiere decir joven en Argentina. Es despectivo, es despectivo. No soy tonta, eh. Ojalá. Es despectivo. Ojalá sos una gente joven. ¿Viste? No, 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 no. El respeto ante todo. Nos vamos con esta nota, lo hacemos en la sentencia. El respeto. Hay un límite. Baja. Joder, qué miedo me da. Bueno, ya está. Ya está. Bueno, lo que les quería decir, digo, más de todos, a muchos nos emocionó acá. Al jurado no les gustó porque ven cosas técnicas que nosotros también... No, no. No llegamos a venir. Es así. Las tienen que bancar. Nosotros estamos acá, y si puedo terminar la idea... Sí, sí. No estamos acá para recibir solamente elogios. Cuando uno se presenta en un escenario, podés recibir aplausos o podés recibir críticas. Y eso está perfecto. Y eso no tenemos ningún problema. Somos conscientes que hubo una falla técnica. Lo resolvimos y ya está. Lo volvemos a hacer. Va a ser un placer para nosotros. Lo que nosotros pedimos es nada más. Respeto. Respeto. Esto no es una cuestión jerárquica de porque mi calendario en el que nací es anterior y me debo la vida a esa persona. No voy a permitir esta falta de respeto por esta mujer. Porque yo tengo un nombre antes de ser un pendejo o ser como me quiera disminuir. Por otro lado, este es un lugar en el que venimos y hacemos magia. Y eso es fabuloso. Yo aparte cobro un sueldo y estoy sumamente agradecido por esto. Vinimos acá con la idea de poder brindarles a la gente algo hermoso. Nosotros sentimos que lo hicimos, con fallas o no, pero lo hicimos. Nosotros pudimos atraer a una persona que labura un montón a esta pista que, como te dije un montón de veces, es el escenario más lindo que uno puede tener. Estamos agradecidos. Estamos agradecidos por vos, por la tribuja, por la gente que nos quiere y demás. Por las críticas también. Por la incoherencia no. Por la incoherencia no. Gracias, Silvia. Bueno.